Salieron a las calles tras anunciar que los médicos internos rotativos del Guayas paralizaban sus actividades ante la inconformidad en sus remuneraciones. Cuatro de ellos fueron retenidos luego que se enfrentaran con la Policía Nacional. Dicen que lo único que hacían era protestar por la reducción del estipendio de 590 a 290 dólares para quienes se realicen la rural, pero que los quisieron mover a la universidad. Y ahí fue cuando inició todo. Tenemos cinco detenidos. Nosotros no estábamos armados. Nosotros no estábamos faltando el orden público. Hicimos una manifestación pacífica. Luego de esto, ya de que algunos compañeros lo estaban haciendo, los policías comenzaron a sacar y apuntar a los compañeros. Y así se originó toda una batalla entre estudiantes universitarios y policías. Mientras los golpes iban y venían y ya en la unidad de flagrancia, esto ocurría. ¿Cuál es el delito? Dígame cuál es el delito. ¿Por qué está detenido? El fiscal determinará cuál es el delito que los señores pueden enfrentar. Fue en esas circunstancias que uno de los estudiantes de una manera brutal agrede a un policía causándole un... alcanzándole un trompón en la cara. La Policía Nacional quería que sea penalizado, o sea, sea judicializado el tema por un delito de ataque y resistencia. Que a todas luces no lo es. Que es solamente contravencional. Y así culminó este primer día de paralizaciones de los estudiantes de medicina, quienes aseguraron que continuarán con la medida. Hasta que el valor del estipendio regrese a los 590 dólares. Cristian Barzallo, Noticiero 1.